¿Qué necesita Argentina para salir de la crisis y ser potencia mundial? ¿Cómo sería vivir en una Argentina con educación, salud, seguridad, justicia y desarrollo? ¿Qué podemos hacer nosotros, los argentinos, para lograr este cambio? En este video te voy a revelar los problemas y las soluciones más efectivas y realistas para transformar la realidad argentina. Este video te va a sorprender y te va a dar esperanza, porque este video puede ser el inicio de una nueva era para Argentina. Una era de progreso, de bienestar, de libertad, de orgullo nacional. Tal vez pienses que el título del video es un poco exagerado, pero te aseguro que no lo es. No se trata de un video mágico o de un video engañoso. Se trata de un video honesto, de un video informativo, de un video inspirador. Te invito a que lo compartas con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos. Te invito a que lo comentes, que lo debatas, que lo cuestiones. Porque este video no es solo para los argentinos. Muchas cosas que vas a escuchar acá también van a aplicar al resto de los países de Hispanoamérica. También se van a sentir identificados con este video. Argentina enfrenta un grave problema de desigualdad social que se ve reflejado en el crecimiento de su población. Según los datos, el 20% más rico de la población obtuvo un ingreso 13 veces mayor al sector más pobre, mientras que la tasa de natalidad fue más alta entre los sectores con menos recursos. ¿Qué significa esto? Que las personas que viven en la pobreza y que tienen menos oportunidades a la educación, a la salud, a un trabajo digno, son las que más se reproducen en cantidad de hijos y en generación, teniéndolos a una muy corta edad. Es como si Argentina tuviese una canilla que pierde agua. Lo primero que uno debe hacer, antes de ir a comprar otra canilla, dejar todo lindo y vistoso, es tapar la pérdida para que no siga perdiendo. De la misma manera, Argentina debe solucionar urgentemente este tema. De momento, lejos de ser controlado, fue fomentado y motivado. Para que así la clase baja se reprodujera más rápido y tuviese más hijos que se traducen en más votos para esos políticos. Esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con que en Argentina hay 182 planes sociales que benefician a 25 millones de personas. Lo que representa más de la mitad de la población. Una locura total. El presupuesto destinado en los últimos años a estos planes fue de 7 billones de pesos argentinos por año. Es decir, miles de millones de pesos. Todos sabemos que esto está hecho con el objetivo de comprar los votos y volver a la gente pobre dependiente de esos planes sociales. Por si esto fuese poco, los planes sociales son ineficientes, son corruptos y distorsionan fácilmente los incentivos para trabajar y para producir. ¿Qué quieren? Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan. ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿De esa hora tiene que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. Por si esto fuese poco, los planes sociales ¿con qué se financian? ¿Con emisión monetaria? ¿O con impuestos de los sectores productivos? Que eso genera aún más inflación también. ¿Cómo que me van a sacar suicidio? ¿En serio? Está re quebrada la Argentina, loco. La pobreza es uno de los problemas que afecta a muchas personas en Argentina que viven en condiciones de vulnerabilidad, de precariedad, de exclusión. Sin embargo, en el pasado los políticos no buscaban terminar con la pobreza, sino que el pobre no moleste. Es decir, que no proteste, que no cuestione cosas, que no se organice, que no se eduque, que no se empodere. Esta actitud solo perpetúa el ciclo de la pobreza y la desigualdad. La solución no es esconder o ignorar al pobre, sino acabar con la pobreza. Y para ello se necesita una política que fomente el trabajo y ayuda a los pequeños emprendedores. Y ahora pasamos a un punto sumamente importante que tiene que ver con la polarización. La rivalidad entre dos ideologías opuestas. Por un lado, los kirchneristas, peronistas, socialistas, como le quieran decir. Y por otro lado, los que bancan a mi ley o los que están prácticamente en contra de los kirchneristas. Esta rivalidad genera un clima de tensión y violencia que dificulta el diálogo. No solamente entre partidos políticos, sino entre amigos o familiares. Aprovecho para preguntarte si te ha pasado de dejarte de hablar con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, justamente por estos roces políticos. No solamente le pregunto a los argentinos, sino a la gente de otros países también. Estoy seguro que más de uno me va a comentar que sí. La situación es tan tensa que hoy en día, Argentina es una moneda de dos caras. O estás de un lado o estás del otro. No hay punto intermedio. El problema es que cuando gobiernan los peronistas, los socialistas, los kirchneristas, el resto de la gente que no está de acuerdo se queja, pero queda todo ahí. Ahora, cuando gobierna un partido diferente a ellos, como por ejemplo Milley o en su momento Macri, no lo dejan gobernar tranquilo. Tratan de ensuciarle la campaña, hacerle prensa en su contra con mentiras, cortar las calles. Es decir, toman decisiones que perjudican al país con tal de volver ellos al poder. En lugar de apoyar a los que la mayoría de la gente ha elegido y tratar de que país mejore. Y vamos ahora al punto más importante de todos que Argentina tiene que mejorar, que tiene que ver con la seguridad. Hay tiempo para mejorar aspectos como la educación, la salud, que son sumamente importantes. La economía, ni hablar, tiene que estar ahí palmo en palmo también. Pero el aspecto de la seguridad es más importante que todos los demás. ¿Cómo te vas a educar si te matan de un tiro? Como hizo Bukele en El Salvador, primero atacó el tema de la seguridad con las pandillas y demás. Y después se enfocó en los demás problemas. El punto número uno a resolver tiene que ser la inseguridad. Acá hay que meter bala. Nos reventás a balazos. ¿Pos sos mano dura? No, o sea, es mano justa. Es decir, el que la hace, la paga. Sin resolver el aspecto de la seguridad, es muy difícil que todo lo demás mejore. Como el turismo, la inversión extranjera. ¿Para qué una empresa va a invertir en un país que es inseguro tanto económica como socialmente? Mismo para la gente local. ¿Para qué voy a abrir un negocio si todo lo que me va a costar un montón de esfuerzo entre impuestos, entre rebuscármela para triunfar y salir adelante, me lo pueden robar de un momento para el otro? ¿De qué me sirve mejorar la economía y que haya más empleo y que hoy en día tenga un mejor salario y con ese salario me pueda comprar, por ejemplo, un mejor celular? Si salgo a la skin y me lo pueden robar. ¿Te das cuenta? Este punto es extremadamente clave. Primero hay que resolver esto para después resolver lo otro. Es como si trato de poner más billetes en mi bolsillo cuando en realidad tiene un agujero. Es como si tengo un balde y trato de juntar agua. Y el balde está roto, tiene agujeros. Por más que yo ponga agua más rápido y demás, se va a seguir escapando. Primero tapá los agujeros y después pones agua. Ya se entendió. Esto es, primero la seguridad, después todo lo demás. El siguiente punto es muy importante también y muchas personas de otros países también se van a sentir identificadas. Argentina es un país con una profunda crisis de valores. Muchos argentinos se dejan llevar por la envidia, el resentimiento, el egoísmo y no aprecian el esfuerzo y el éxito de los demás. Esta actitud no solo daña las relaciones sociales, sino que también frena el desarrollo económico y político del país. Para superar este problema se necesita una profunda transformación cultural que promueva la solidaridad, el respeto, la cooperación entre los ciudadanos. Obviamente que este cambio no va a ser de un día para el otro, no va a ser nada fácil, no va a ser rápido. Pero es el único camino para construir una Argentina más justa, próspera y feliz. Por otro lado, otro punto que veo que afecta fuertemente al desarrollo de Argentina tiene que ver con la cultura del trabajo. Muchos argentinos, diría la gran mayoría, no se sienten motivados ni comprometidos con el trabajo que hacen. Trabajan toda la semana mirando el reloj, esperando que termine el horario laboral, esperando el fin de semana, esperando que lleguen las vacaciones. Y esto repercute negativamente en la productividad. Latinoamérica necesita más personas que amen su trabajo, que no lo hagan solo por el dinero, sino que lo disfruten y lo hagan bien. Esto se refleja en la calidad del servicio al cliente y en el bienestar de la sociedad. Y otro punto que, sin duda, Argentina, como muchos países de Latinoamérica, tiene que mejorar para llegar a ser el día de mañana un mejor país, tiene que ver con la educación. Hoy en día, la mayoría de los colegios y universidades, en lugar de formar a los alumnos, a los estudiantes, se dedican en adoctrinarlos. En decirles cómo tienen que empezar. Me pasó a mí en psicología. Yo levantaba la mano y quería decir algo, me decía, no, no, esto es así. Yo decía, pero no puede ser de esta manera, pensándolo de otro lado. No, 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 tenés que repetir esto. Tenía que repetir lo que ellos querían para poder aprobar, si no todavía estaba ahí. Además, el sistema de educación es arcaico y no se adapta a las necesidades y demandas del siglo XXI. Se requiere una reforma educativa urgente que garantice una educación de calidad y moderna para todos los argentinos. Y no nos podemos olvidar del tema que viene afectando a toda Latinoamérica desde hace décadas, que tiene que ver con la corrupción. Este es uno de los principales problemas que durante tantos años afectó a Argentina, llevándolo a una decadencia económica y social. Por eso, es necesario apoyar el proceso de reformas que ha iniciado el presidente Javier Milei, quien ha demostrado su compromiso con la transparencia y la honestidad. Milei es el único político que donó su sueldo a la gente. En la Casa de Gobierno, un sorteo de 2.119.432 pesos. Tenemos una ganadora que se llama Verónica Magdalena Gómez. Como siempre le dije, la palabra se cumple. También, a diferencia de muchos políticos que viajaban en aviones privados, gastando una fortuna por un simple viaje, decidió hacer viajes en aviones comerciales con el resto de la gente para ahorrarle plata al país. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó junto con su equipo a Davos Suiza en un vuelo comercial. Con esta acción, el mandatario aseguró que ahorró 392 mil dólares que salen del esfuerzo de la gente. De manera que su responsabilidad es cuidarlo. Milei se tomó fotos con los pasajeros dentro del avión y dijo su característica frase. Estas acciones son ejemplos de cómo se puede gobernar con ética y responsabilidad. De cómo se puede combatir la corrupción desde el poder. Lo bueno es que estamos ante un periodo de cambio. No solo en Argentina, sino en toda la región. Con cada vez más personas que están despertando. Con Milei que empezó una nueva era para Argentina. Depende de nosotros. Como siempre digo, al país lo hace la gente. Si queremos que nuestro país progrese, es fundamental que pongamos de nuestra parte. Siendo buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos familiares. Y exijamos lo que merecemos desde el otro lado. Con los recursos que tiene Latinoamérica. Y siendo Argentina el octavo país más grande del mundo en territorio. Debería estar en un nivel muy superior al que se encuentra en este momento. Y ya que hace un ratito atrás te mencioné a Milei. Te comparto, porque si te gustó este video, este te va a encantar. Sobre la otra cara de Milei. Porque por ahí se suele hablar siempre de lo mismo. De este personaje público que es un líder que está afectando no solamente a Argentina. Latinoamérica y al mundo en sí. Anda a ver lo que te va a encantar para ver una mirada diferente sobre este político Javier Milei. Te va a encantar. También vamos a ir a ver. Y 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 a ver.